. . . . . No te salgas por vivir en tu casa Yo sé bien lo que piensas, con lo que te pasa No te salgas por vivir en tu casa 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 Estoy acá y solo para la razón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh!